Música 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 Y la cabeza, la cabeza me dice, oh no, está tomado, mira lo que quiero. Cuando el frío, el sol lejos se pasa, aunque el tiempo le fue asentado con esa pierna. Y luego me preguntó, ¿para qué sirven las guerras? Tuvo que ser el patador, y cuando está tan fría, la tierra que abrió. Y luego meafa, sí, oh no, está tomada, la tiene 11, cerramos, mira lo que quiero. Cuando el frío, el sol lejos se gar coma y va, no, está tomado, mira lo que quiero. Cuando el frío, el sol lejos se ponen las guerras, siempre te digo que no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!